Buenos días, antes que nada voy a pedir perdón porque mi charla va a ser un poco más tediosa porque son todo leyes. No traigo una presentación como tal porque como buena abogada, pues todo literal y bueno, para poneros los artículos, la verdad es que son un poco aburridos. Pero bueno, a ver, la sexualidad de acuerdo con la ley se define de la siguiente manera. En primer lugar, se define como la existencia de una disonancia entre el sexo morfológico y el género fisiológico, inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia. No obstante, para entender esto, primero también tenemos que entender la historia normativa de la transexualidad. De forma que en 1988 es donde por primera vez la transexualidad entendida como homosexualidad, pues como ha compelado Jesús, antes no había una idea de orientación sexual y identidad sexual, sino que se confundía y se establecía todo dentro de la bolsa de la orientación sexual. Siendo así que en 1928 estaba penalizado como delito y se consideraba un acto antinatural la homosexualidad. Concretamente, asimismo, el Código Penal penalizaba todas estas conductas de una forma mucho más agravada que si el delito era cometido por una persona heterosexual. Específicamente, el artículo 69, que hablaba de abusos deshonestos, decía que cuando tuviera lugar con personas del mismo sexo culpable, se impondrá la pena de 2 a 12 años de prisión, lo que era doblemente mayor a las personas heterosexuales. Y en el caso de escándalo público del artículo 616, se establecía que el que habitualmente y con escándalo cometiera actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo, será castigado con una multa de 1.000 a 10.000 pesetas en habilitación especial para cargos públicos de 6 a 12 años. Por lo tanto, vemos que se perseguía, no obstante, actos concretos, es decir, no se perseguía como tal la propia homosexualidad, pero sí que se perseguían actos que hubieran sido cometidos por personas homosexuales y que fueran constitutivos de delito. Respecto a aquellos juristas que entendían un punto de vista más liberal y no tan conservador, se les acusaba en esa época de apología a las aberraciones sexuales. Siendo así que el autor de esta frase concretamente fue Antonio Santebelilla, que publicó un libro que está titulado Sodoma de lesbos modernas, pederastas y safistas estudiados en la clínica, en los libros y en la historia, y decía concretamente, en las naciones no pervertidas, la sodomía es un delito que hace ultraje a las costumbres precisamente por ser un vicio de enfermos y anormales que contrarían en sus impulsos antifisiológicos y anómalos de las leyes naturales. Siendo así que esta concepción y este código penal estuvo vigente entre 1928 hasta 1932. En 1933, el 4 de agosto, se publica la Ley de Vagos y Maleantes, que está dirigida contra todas aquellas personas que se consideran antisociales, como son mendigos, rufianes, proxenetas, prostitutas, pero en esta ley por primera vez no se incluye la homosexualidad como un delito, ni tampoco pasa a ser tipificada como una conducta peligrosa. No obstante, con el franquismo, pues Franco utilizó esta ley para introducir dentro de este género de conductas antisociales, finalmente la homosexualidad, en 1954, de forma que estuvo vigente esta ley hasta 1970 y Franco la utilizó de forma arbitraria para detener a toda aquella persona que podía realizar un acto antisocial considerado también dentro de la homosexualidad. Finalmente, en 1970, se aprobó la Ley 16-1970, de 4 de agosto también, sobre la peligrosidad y rehabilitación social, también firmada por Franco, que disponía que se consideraba un estado peligroso los que realizaran aquellos actos relativos a la homosexualidad. Y respecto a las medidas de seguridad que se les aplicaba, son las siguientes, de acuerdo con el artículo 6, internamiento en un establecimiento de reeducación y prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos y sumisión a la vigilancia de los delegados. Por lo tanto, se establecía de forma equivalente ser homosexual con ser un enfermo mental y se les podía llegar hasta internar en centros de reeducación, los llamaban, pero bueno. La homosexualidad finalmente fue despenalizada en 1979 y, asimismo, respecto a las cirugías de reasignación sexual, que hasta ese momento también estaban penalizadas, en 1983, finalmente, con un nuevo código penal reformado, finalmente se despenaliza y se incluye el consentimiento. Es decir, el artículo 428 dispone que se exime de responsabilidad en los supuestos de trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual en aquellos casos en que mediará siempre previo consentimiento. Asimismo, ya avanzando también la propia jurisprudencia y los propios juristas, ya introduciendo un punto de vista mucho más liberal y ya no entendiéndose como aborraciones sexuales, en 1987 el Tribunal Supremo, el 2 de julio, dicta la primera sentencia, además respecto a un canario que se llama Antonio Castillo, ahora llamado Marisa, en el que se declara a favor por primera vez de la reasignación de sexo mediante la cirugía, siendo despenalizado, como hemos visto. Asimismo, destacando la importancia legal de la persona transexual a poder cambiar su nombre y argumentando la importancia del sexo psicológico y el aportar facilidades a la vida social de las personas transexuales. No obstante, es un requisito para este cambio y rectificación a la mención establecida de sexo en el registro civil, al haberse sometido a una cirugía completa de reasignación sexual. La sentencia como tal, voy a leeros algunos párrafos que ponía que la transexualidad es un problema de nuestro tiempo, que ha sido posible gracias a los insospechados recursos de la cirugía plástica y que toda persona tiene derecho a un sexo bien determinado, por lo menos en lo que respecta a sus atributos psicológicos y características sexuales. No obstante, la propia sentencia sigue refiriéndose a este caso en concreto como una ficción de hembra. Es decir, dispone que, aunque sea una ficción de hembra, sí se quiere, pero el derecho también tiende a su protección a las ficciones. Es decir, no establece que se trate de una propia realidad, sino que puede ser, aunque sea una situación errónea jurídicamente, no desmerece ningún tipo de protección y pues se protege también. En cambio, en esta sentencia hay cuatro votos particulares en contra de su pronunciamiento y estos magistrados en concreto establecían que el sexo es inmanente al ser humano. Finalmente, ya un poco en el ámbito más europeo, en 1989 el Parlamento Europeo también dictó una resolución contra la discriminación de las personas transexuales que instaba a todos los Estados miembros a que establecieran medidas no sólo de inclusión de los tratamientos en la sanidad pública para el cambio de sexo, sino también medidas para discriminación positiva en el ámbito laboral y finalmente también medidas para promover e instar la investigación en el ámbito también de la realidad transexual. Ya en el ámbito más actual aquí en España, pues se aprobó en 2007 la Ley 3 barra 2007 desde 15 de marzo que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En su exposición de motivos dispone que la transexualidad es considerada como un cambio de identidad de género. Ha sido implemente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una realidad social que requiere una respuesta del legislador para que la inicial asignación registral del sexo y el nombre propio puedan ser modificadas con la finalidad de garantizar el libro de desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que inicialmente fueron inscritos. No obstante, para instar esta reasignación de sexo hay ciertas personas que están legitimadas para ello y el artículo 1 dispone que sólo podrán hacerlo las personas de nacionalidad española y mayores de edad con capacidad suficiente para ello. Por lo tanto, surge la pregunta de si los menores de edad no pueden establecer un cambio en el propio registro civil respecto a su sexo. No obstante, hemos encontrado la jurisprudencia que al final se acaba solucionando todo por la jurisprudencia porque la ley es muy difícil de adaptar y muy lenta. El auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de novembro de 2015 estableció que esta exclusión que hace la ley respecto a los menores de edad no implica una exclusión total de los menores de edad respecto al cambio en el registro civil, sino que este silencio legal debe ser interpretado en el sentido de que no pueden tales personas actuar por sí a causa de su minoría de edad o de su incapacidad, pero sí que lo podrán hacer si actúan mediante representantes, en este caso, por sus padres o tutores. No obstante así, volviendo otra vez a la ley estatal, aunque se permita a mayores de edad y en este caso siempre con autorización judicial o en los casos de autorización por los propios padres también los menores de edad, se exigen algunos requisitos por la rectificación registral, que son los siguientes. En primer lugar, que le haya sido diagnosticada la disforia de sexo, hay de género, es decir, se sigue tratando como una enfermedad y la acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante un informe de un médico o psicólogo clínico colegiados en España, cuyos titros hayan sido reconocidos o homolegados en España y deberá hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo morfológico y el género fisiológico inicialmente inscrito y a la identidad de género sentida por el solicitante o el sexo psicosocial, así como la estabilidad y la persistencia de esta disonancia. Y en segundo lugar, a la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de forma determinante la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior, que además debe haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a los correspondientes con el sexo reclamado. Se acreditará este cumplimiento mediante un informe médico. Por lo tanto, vemos que, en primer lugar, no se exige, como sí que se exigía anteriormente, como hemos visto, que se haya sometido la persona a una cirugía de reasignación de cambio de sexo, pero sí que vemos que se necesita haber estado sometido a un tratamiento médico durante un periodo de dos años, lo que implica que se excluya a todas aquellas personas que, aunque se sientan transexuales, no quieran sometirse a un tratamiento de reasignación y un tratamiento hormonal de ningún tipo. Y hay personas transexuales que están satisfechas con su propio cuerpo y que no quieren. No obstante, en el ámbito estatal ya no hay más innovaciones, esto es lo máximo que hemos podido llegar, pero sí es cierto que en Andalucía, que es la comunidad autónoma la más avanzada en este aspecto, mediante la Ley 2 de 2014 de 8 de julio, Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transsexuales, no incluye esa necesidad de establecerse para el cambio del registro civil un informe psicológico que acredite todos estos requisitos que hemos establecido. Por lo tanto, es la primera ley en el ámbito de España que es así más avanzada y que elimina este requisito. En concreto, el artículo 5 dispone que ninguna persona será obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. Como vemos en el ámbito de la transexualidad, en el ámbito jurídico, se está trabajando muy lentamente y también se está intentando que la esfera social, sanitaria y legal se vayan también dando respuestas a estas necesidades de las personas transexuales. Se está cumpliendo poco a poco, pero aún hay muchos hilos y cabos pendientes para cumplir lo que dispone el artículo 14 de la Constitución española, que es uno de los artículos más importantes, que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda problecer discriminación alguna por razón del renacimiento, sexo, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Y asimismo también el artículo 10 declara la dignidad de la persona, los derechos inviolables de la misma, el respeto a los derechos de los demás y el poder desarrollar libremente tu propia personalidad, como todo esto como orden político y así mismo también de paz social. Pero bueno, ya más actualmente mencionaros que en 2008 Unidos Podemos sí que ha presentado una propuesta, una proposición de ley ante el Congreso en el que se pretende eliminar la necesidad de forma estatal de este informe psicológico y asimismo también se pretende la posibilidad de que en los DNI se establezca, no se haga referencia al sexo o se establezca un sexo, la posibilidad del sexo binario. No obstante, pues está paralizada, así que de aquí a que puedan ser las enmiendas y ya sea aprobada, pues pueda pasar tiempito. Pero bueno, respecto también al ámbito europeo, mencionaros que el Parlamento Europeo en 2012, el 12 de diciembre, también estableció sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea y recomendó y lamentó que los Estados miembros todavía, algunos de ellos, consideren a la transexualidad como como una enfermedad. Y en 2015 también se adoptó una resolución instando a los Estados miembros a garantizar a las personas transexuales, incluidas las menores, que no fueran considerados pues como tal, como enfermos, que no fueran considerados como enfermos mentales. En Canarias también, ya por hablaros un poco también del ámbito legal aquí, tenemos la ley 8 barra 2014 de 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, la cual pues va en línea de la ley estatal. No es como la ley andaluza, que es más avanzada, sino que va como la ley estatal, que exige la necesidad de las personas de pasar por profesionales y presentar informes psicológicos que demuestren que no padecen ningún tipo de enfermedad o error psicológico. En concreto, el artículo II, entiende que como persona transexual a toda aquella que acredite ante las administraciones públicas canarias mediante un informe psicológico que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a identidad de género y que en el periodo de seis meses, en este caso menor, pero ya desde el punto de vista psicológico, presenta una disonancia igualmente estable y persistente entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por él o la solicitante. Es decir, vemos que esto sigue siendo una carga, la carga de la prueba sigue estando la persona que se considera que tiene un sexto sentido diferente al oficial, debiendo demostrar en todo momento ante las administraciones públicas y que no se trata de un error psicológico ni ningún trastorno. Y nada, finalmente, respecto a los ámbitos sanitarios o los educativos y laborales, también se han instado a que se realicen post protocolos en la materia del alumnado, por ejemplo, que incluye medidas de identificación del estudiante en el propio centro escolar por el nombre sentido, así como el uso de este nombre, por ejemplo, en todos los listados y en el trato diario a las aulas. No obstante, la realidad es que muchos profesores no están sensibilizados con este tema y también por ello es imprescindible que en la propia sanidad se recoja esta necesidad de ser llamado por el nombre con el que cada persona se sienta identificada. Finalmente, mencionaros otras cuestiones de interés que he considerado en el ámbito legal, siguiendo lo establecido por Paula Hormigón Solas. Respecto al ámbito penitenciario, también nos planteamos la cuestión sobre si la transexualidad, aquellas personas que son transexuales, si desde el punto de vista del derecho tienen reconocido el derecho a ser internados en un módulo penitenciario acorde con su sexo sentido. La respuesta nos la da una instrucción, que es la instrucción 7 barra 2016, que establece concretamente un marco para proteger los derechos legítimos de todo este colectivo en orden para evitar que sufran ningún tipo de discriminación por razón de sexo durante su periodo de privación de libertad. No obstante, había anteriormente a esta una también una instrucción que es de 2001, que sí que permitía que se internara a las personas transexuales en el módulo de acuerdo con su sexo sentido. No obstante, exigía para ello que esta persona se hubiera sometido a una cirugía de reasignación de sexo. Es decir, si tú no te habías sometido a esta cirugía, pues te tenías que estar en el módulo de tu sexo oficial. No obstante, con la instrucción que he mencionado, la 7 barra 2006, esto se ha corregido y ahora sí que se ha establecido que puedas exigir ser internado en un módulo que se acorde con tu sexo sentido. No obstante, siguen habiendo muchos problemas respecto a esto. Pues, por ejemplo, en el caso de los tratamientos, aquellos presos que estén en tratamiento, hay muchas exigencias, tienen que pedir permisos para salir, para llevar a cabo sus tratamientos con el endocrino y esto debe ser siempre en el exterior y la administración penitenciaria está obligada a facilitarlo, pero como hay una sensibilización nula en este respecto, pues hay muchas problemáticas o en el caso de los cacheos, en el caso de cuando llaman a los presos por su nombre oficial por megafonía, siguen habiendo muchos problemas de sensibilización en el ámbito penitenciario y, bueno, en definitiva la ley tiene aún mucho camino que recorrer respecto a la transexualidad y a la adaptación a la realidad social. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!